Aquí les dejo su merienda. Gracias. ¿Necesitan algo más? No, muchas gracias. Ya podés retirarte. Con permiso. ¿Estás listo para ver la película? Sí. Me encanta pasar tiempo contigo. Son muy lindos. Gracias. Bueno. ¿Te pasa algo? No, no, es que me estoy muriendo de frío. ¿Vos no sentís el filo que hace acá adentro? ¿Esto de mi camisa queda? No, 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 muchas gracias. Es que me molesta, me molesta que en esta casa sean tan inútiles que... Los aires acondicionados. Que enfrían siempre de más, pero... Voy a buscar un agrio. Bueno. ¿Vos estás bien, no? Sí. ¿No querés nada? Ok. A ver. ¿Cuál querés que me ponga o cuál te gusta más? ¿Este o este? Para mí todo te queda hermoso. Amba, ¿dónde estás? Perdón, ahora vengo. No, no te preocupes porque si no llama todo el tiempo y... No empieces y la película se mide. Es mi preferida. Ahora vengo. Un lock. No. 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 Música No puede ser Este es el mismo pañuelo de lo que vimos en las cámaras Música 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 Música